Hola, hola, Dios me los bendiga, muchas gracias por estar una vez más en aquí en Araceli, su cocina, muchas gracias por acompañarme en otro video más, les agradezco a todos los que se están suscribiendo también, muchas gracias, bienvenidos sean todos y también quiero mandar así un saludo muy especial a mi amiga y suscriptora Silvia Padilla que yo sé que estará viendo este video y pues espero que pueda ella también echar estas ricas tortillas echadas a mano y también quiero saludar a JM Cozy que también es un canal muy bonito, ella tiene un canal muy bonito para los que quieran ir a visitarlas, también tiene un canal muy bonito que yo sé que si la visitan no se van a arrepentir, tiene un contenido muy bonito y así saludando a todos, a todos los que me estén viendo, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por estar viendo este video, les voy a estar enseñando cómo echar estas ricas tortillas echadas a mano, así que les voy a enseñar, yo voy a estar ocupando lo que es libra y media de harina de maíz, yo ocupo de esta, de la maseca, me encanta esta, así que yo siempre ocupo de esta para echar mis tortillas y para todo lo que van a ver ustedes, para la masa de los tamales, para los chuchitos, todo ocupo yo esta harina de maíz de maseca, también tengo aquí lo que es un litro de agua tibia, ya les digo si lo voy a ocupar todo o voy a ocupar menos, los tips que le quiero dar que me han servido mucho a mi es, yo le agrego lo que es agua tibia, porque a veces he visto yo de que si se le agrega agua muy caliente a la masa sale chiclosa, si le agrega agua muy fría sale como que se revienta la tortilla cuando la estamos haciendo, así que yo por eso le echo agua tibia, también le quiero dar las gracias a mi madre y a mi abuela que fueron las que me enseñaron a tortear, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo, así que les voy a, vamos a hacer lo que es esto, les voy a estar enseñando, vamos a estar agregando lo que es el agua por pocos para que no se nos vaya a pasar de agua, o sea es muy importante ir agregándole por pocos, ir tanteando su masa para que no se pase de agua, así que ya les enseño y vamos a hacer nuestra masa de harina de maíz, muy bien, ahora vamos a estar vaciando así por pocos el agua tibia, acuérdense que tiene que estar tibia y no tampoco así muy caliente, ni muy fría, así que vamos a estar agregando lo que es el agua y vamos a estar revolviendo, yo tengo aquí unos guantes que ya los lavé para poder hacer esto y lo vamos a estar meneando así e irlo aguadando por pocos, así que para mi gente hermosa que me está viendo y que les sirva este video y puedan hacer sus tortillas echadas a mano, si ven aquí ya nos terminamos el agua y vamos a ir por otro litro más para ver cuánto se nos va a llevar de agua, muy bien, aquí tenemos otro litro más de agua y le vamos a estar agregando así más y la seguimos aguadando, ya les voy a estar diciendo yo ahí al final cuánto le vamos a estar agregando por total de agua y es muy importante aguadarla muy bien así, amasarla muy bien también porque si le quedan como grumos sale como que eso y a veces molesta cuando uno echa la tortilla si le quedan como esas chibolitas adentro de la masa cuando uno no la amasa muy bien y le seguimos echando agua muy bien, ya que tenemos aquí ya nuestra masa, le estuve agregando lo que fue un litro vieron, tenía un litro y me sobró esto de litro, estuve echándole casi lo que es litro y medio si ven, me quedó aquí donde es 6, del 6 ml que fue lo que estuve agregándole aproximadamente lo que fue de aquí, como taza y media, pero si ven, fue como no estuve ocupando todo el litro casi ocupé litro y medio porque ahí me estuvo quedando el agua, si lo pongo así fijo queda aquí donde está, el 6 ml queda el agua, así que casi ocupaba los 2 litros y medio, no me lo llevé y así es como yo dejo la textura de mi masa pero ya cada quien, si ven así bien, bien aguadita domable, así que así la voy a estar dejando y ahorita vamos a estar calentando, pues yo hago esto primero y después pongo a calentar mi comal y ya veo cuando ya está caliente y lo dejo, yo les voy a estar enseñando si tienen una estufa de gas, como donde yo lo pongo, aquí les voy a estar enseñando el comal que yo uso, vean, así que también aquí les voy a estar enseñando, yo lo pongo aquí, esta es la temperatura que le doy si ven a llama alta, aquí, lo pongo como cabal si ven, entre el 8, aquí como que todo, este la tengo un poquito pasado pero yo lo pongo en el número 8, a llama alta y es como si ustedes gustan, yo siento que ahí me salen muy bien las tortillas, ahí a ustedes si quieren ponerlos también a esa temperatura, yo siento que ahí es donde me sale muy bien a mí, la tortilla que no se me quema ni se me entieza porque cuando la tortilla sale a ti, esa es porque le falta juego, que se reseca y también si no sale quemada, yo le digo como chamuscada, que se enigrea, se pasa de cuando uno digamos está alto el fuego, pero también es, depende si ustedes también la dejan secar mucho en el tiempo, así que ahorita les voy a estar mostrando como es cuando yo la volteo, también cuando ya he hecho la tortilla que es de punto para que no salga seca y que no se esponja o sale toda a ti esa. Muy bien, ahora ya que tenemos nuestro comal ya caliente, muy importante, yo siempre tengo lo que es un poquito de agua para estarme mojando las manos, no se las moja, o sea cuando ya vayan a echar, sea no, tampoco exagerado de agua en las manos para que no se le aguade demasiado la bola que van a agarrar, así que yo con la punta de mis dedos aquí en el agua me mojo las manos así, que vean que no están como ni muy húmedas ni secas, ya vengo y agarro lo que es, aquí una bolita de la masa que ya, pues que ya agua damos, así, una bolita así, ya la redondé un poco así como ven, mis manos y le vamos a dar, yo agarro esto aquí, así y la dejo caer, como pequeños golpes si usted va empezando le hace así, y de ahí le hago el otro que es con estos dedos vengo y le hago así, así, nosotros le decimos redondear, a esta forma de hacer así a la masa, redondear, se le va dando aquí y con estos dedos haciéndole el redondeo, ya después con las puntas de los dedos vengo y le hago así, ustedes le pueden dar suavecito porque pues van a estar empezando las que no pueden, no han echado ni una vez tortillas y le van dando así, si ustedes sienten que las manos las tienen resecas, se vuelven a mojar las puntas de los dedos y le dan así para que no se le rompa lo que es la tortilla que están haciendo, es muy importante digamos que la mano la tengamos humedecida, pero tampoco pasada, yo lo que hago cuando está así, me paso lo que es ya como humedecida de un lado, le paso si ven al otro lado, así, y ya lo vamos a estar, si ya la ven así, le van ustedes y miran como que está como que grande de un lado, ustedes le van emparejando para que su tortilla salga pues más o menos así, redonda, si ven, y ahí la vamos a estar agregando de esta manera, si ven yo la agarro así, así, y ya la agrego al comal aquí, así, y ya se deja caer, sea con cuidado de no quemarse y vamos y hacemos lo mismo y hacemos otra tortilla, así, le damos así, redondearla un poquito, le damos el golpe así como a quitarle lo ya, lo redondeado, ya después que la tienen así, vienen y le hacen así, así, si ven, tengo la mano así, así, esta es una forma pues que yo redondeo la tortilla, esto ayuda mucho para que cuando ya le demos así, crezca y crezca pareja, cuando sea, yo como les estoy enseñando, siento que se me reseca, luego yo solo con una untada puedo echar la tortilla, pero si uno cuando lo hace despacio es de estarse mojando, porque si uno lo hace rápido pues no da tiempo que se le seque la mano y se puede de una agregar, ya como ven cuando ya después que le hago ese paso, se le hace de esta manera y se vuelve a agregar, muy importante, cuando ya miran como que un poquito cambió, yo siempre he hecho la otra y ya le doy vuelta a la siguiente tortilla, porque si ustedes miren ahí como quedó, ahorita les voy a estar acercando la cámara para que vean, si ustedes se pasa la tortilla cuando la ponen así la primera vez y se pasa ya de, como que del tiempo que hay que darle vuelta, entonces la tortilla sale seca, sale como tiesa, es porque se pasó del tiempo que le tienen que dar vuelta de voltearla, le digo yo, y si ustedes no pueden como voltearla de esta manera, así con la mano, agarren una espátula y la voltean, pero si la pasan del tiempo que lleva de voltear en ese momento, es cuando la tortilla sale seca, y esta cuando la vean así, que esté así pintita, es cuando ya, esto está así, ya es tiempo cuando la vean pintita de darle la vuelta, eso ya es que le llamamos nosotros a esto va a ser la cara, entonces ahí lo que yo hago es darle unos pequeños presiones, a veces se esponja solita como esta ven, y a veces hay que ayudarle como a darle pequeñas presiones para que se esponje, pero si no de esponja, lo importante es así como ven, ya le di unas presiones y ya se me esponja un poco, así que ahí es cuando ya esté un poquito dorada, ustedes van a ver, es de sacarla, porque también se puede quemar, y aquí como ven les quiero enseñar esta tortilla aquí, no sé si alcanzan a ver ahí, que esta en lo que estaba haciendo esta, como el comal está caliente a esa temperatura, si ven, no se me están quemando ni me están saliendo tiesas, y ahí es cuando ya nosotros le vamos a dar vuelta a esta tortilla, yo le pongo la mano así, tengan cuidado, no la van a poner en el comal que se quema, pónganla sobre la tortilla que echaron y le presionan y ya le dan vuelta así, pero si ustedes como van a estar empezando no pueden hacer eso, háganlo con una espátula, ya después uno con la práctica uno ya la hace, si quiero enseñarles, vean esta en lo que estaba platicando con ustedes, ya se pasó de dorado, yo la dejo menos dorada de eso, que ahí ya siento que es como que ya se me está quemando, y aquí vamos a darle vuelta a la otra, ya les voy a enseñar como, yo a veces pongo una tortilla sobre la otra, en lo que uno alista como el canasto de tortillas, vean esta, no hubo necesidad a veces de darle presión para que esponje, porque solita, si ven, está esponjando ya que le pusimos la otra encima, ahorita les voy a enseñar como yo la dejo para que no salga como muy quemada así, como está esta, ya está, yo solo dejo como que ya enseñe lo doradito así un poquito y hasta a nosotros a esto le decimos la cara, la tortilla que cuando va en el canasto la ponemos así, ya que esto es como que la cara, de esto ya ustedes pueden sacar muchas, pueden hacer muchas cosas ya con su tortita, así que aquí les voy a enseñar de lo que, como hago, miren yo hago esto, esto siento que me ayuda mucho para que me abunde lo que es el torteado, si ven yo hago las bolitas, cada vez que hago las bolitas como saben hay que untarse las puntas de los dedos con agua y hacer las bolitas, ya no lo hago todo, si ven conforme se van terminando sigo haciendo más bolitas, esto siento que me ayuda a que me salgan más rápido las tortillas, a echar tortillas más rápido al comal y también les iba a decir de que si la mano ya las tienen muy llenas de masa, lávense porque también si la tienen llena de masa entonces se le pega en donde está haciendo la tortilla y se le parte o se le rompe porque pues se parte, entonces es bueno tener la mano limpia solo humedecida cuando estén haciendo sus tortillas, así que como ven ya tengo las bolitas, yo vengo y como les enseñé ya lento, ahorita lo voy a hacer así rápido, así como ven, hago la bolita si vieron y ya le doy así, ya cuando ya tengo mi tortilla solo vengo y le hago esto que le digo que esto es para que pues ya me quede ya perfecta así, la echamos al comal que está caliente, seguimos con la siguiente y yo siento que así como ya tengo mis bolitas ya solo agarro, se me hace más rápido el echar la tortilla, así que ya ustedes pueden empezar despacio, si ven que se le rompe es bueno que la remienden en su mano, así para que no, pues cuando tienen algún oito a veces suele a que no se esponje pero eso no va a evitar que su tortilla le salga buena, ya se ven la mano así como que tienen aquí como ya les digo, es de lavarnos las manos, secarnos, yo aquí por siempre mantengo también otra mi toallita, me lavo las manos y me las seco y ya sigo, si ven aquí como les enseñe me caben 6 tortillas, si ven 6 tortillas en este comal de este tamaño, si son más pequeñas le van a caber más, si cuando son pequeñas yo las jalo así y me caben aquí como si ustedes ven, si he hecho una tortilla pequeña me cabe otra más, serían 7, cuando son chiquitas las tortillas caben 7 a 8 tortillas, así que como ven, pero así para que de para voltearlo, siempre hay que estar pendiente para que no se nos vaya a pasar la tortilla, si ven todas estas ya están para voltearlas, cuando ya le veo negrito ya es hora de voltearlas y eso es para que nuestra tortilla salga suave y si no tiene necesito se esponja muy bien, así que ya les voy a mostrar cuando ya termine todo, toda la masa ya en tortillas. Muy bien, ya terminé ya de echar todas las tortillas, me salieron bastantes de esa cantidad de masa que hicimos, me salieron 31 tortillas y si ven, aquí están, las ricas tortillas que nos salieron, espero que les ayude, como les expliqué, puedan echar sus tortillas ustedes también en sus casas, que es muy fácil siento yo y pues ya que aquí no tenemos pues la oportunidad de ir a comprar como les digo en una esquina algo o un quexal, dos quexales porque en mi país es quexal, así que pues nosotros vamos a comprar por quexal, dos quexales a los puestos de tortilla, aquí en Estados Unidos no tenemos esa oportunidad, así que por eso les enseño, vean como está la tortillita de bonita y nos salieron 31, así que yo voy a comerme una rica tortilla, ahorita que está calientita ya que acabamos de terminar de tortillar, con un rico pedacito de queso que tengo aquí, vean ya lo tengo partidito, así. Aquí tengo la tortilla y vamos a estarla comiendo antes de que se enfríe, ya que cuando está calientita pues es más rica. No hay nada como lo he hecho en casa, verdad, una rica tortilla con quesito, delicioso, así que espero que les haya servido, perdón porque estoy hablando con la boca llena, ahí me expliqué. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que les sirva y puedan hacer sus tortillas en casita, así que se me cuidan, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, bye bye.